Uy, la puta Oh, la concha de tu hermana Oh, la concha de tu hermana Oh Uy, Julio se le dio Vale Vale, Pino, la zona es baja, vamos Ya está, ya está, Pino, la zona es baja Vale, vale Salga, 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 salga Salga, salga Salga, salga, salga Salga, salga, salga Salga, salga ¡Sali, sali, sali! ¡Aloj! ¡Están tirando un precio! ¡Están tirando un precio! ¡Está cerrado! ¡Están tirando un precio! ¡Está capatelito! 10 minutos para control Estoy muerto con un franco de vuelve No hay barrio No hay barrio